¡Hola niños! ¡Buen día! ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien en casita. Hoy ya es el último día de la semana. ¿Qué día será hoy? ¡Viernes! ¡Excelente! Entonces, vamos a observar atrás de mí qué es lo que hay aquí atrás. ¡Muy bien! Este friso de aquí atrás es una súper mamá. Esa súper mamá puede ser la mamá que tenemos todos nosotros en casita. Y vamos a observar qué es lo que tiene aquí. Esos son unos niños de la súper mamá. ¡Muy bien! Las mamás tienen unos abrazos riquísimos que siempre nos reconfortan cuando nos sentimos mal. ¿Ok? Muy bien. Al ratito vamos a hablar sobre eso, pero quería que lo vieran. Hoy les voy a dar la fecha aquí sentadita. Les voy a enseñar qué día es hoy. Ustedes me tienen que decir qué color de lápiz es el día viernes. ¿Ok? Y voy a nombrar a alguien para que me ayude a participar. Déjenme los acomodo para que los puedan observar todos. Así. Listo. Va a ayudarme a decir qué día es hoy. Emilio Castro. Emilio Castro. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo. ¿Qué día es hoy? Lo acabo de decir hace ratito. Muy bien. Hoy es viernes. Entonces estos días los vamos a retirar. Y es viernes el lápiz de color verde. Muy bien. Hoy es viernes. ¿Qué número? Ayer fue día 7. Hoy es número... Muy bien. Hoy es 8. Pero nuevamente se me están olvidando las cosas. Y yo no recuerdo qué número es el 8. Pero me va a ayudar... ¡Kendra! Kendra, ¿cuál de estos tres es el número 8? ¿Cómo se forma el 8? Muy bien. Es el primero. Entonces hoy es viernes 8. ¿De qué mes? ¿Quién se acuerda de qué mes? Muy bien. Recuerden que estamos en el mes de mayo. El mes que celebramos a mamá. Recuerden que mayo comienza con la letra... Con la letra M de mamá. Miren, aquí está. Mayo. Muy bien. Bien, hoy es viernes 8 de mayo del 2000. Daniela, del 2020. ¡Excelente! ¡Guau! Qué bueno que no se les olvida. Porque yo sí ando medio olvidadiza de vez en cuando. Muy bien. El día de hoy va a estar súper rápido. Porque es viernes. Y además tenemos algo muy interesante que aprender hoy. ¿Recuerdan que hemos estado hablando de Japón? Pues, ¿qué creen? En Japón hay unas muñecas muy bonitas, tradicionales, que las hacen unos artesanos en Japón. Y son súper creativos porque de la madera elaboran muñecas muy bonitas y las pintan a mano con pincel. ¿Las quieren ver? Son estas de aquí. Esas muñecas se llaman cokechi. Esas se las regalan los papás, los hijos, los hermanos, los tíos, los abuelos, a sus hijos en diferentes generaciones. Por ejemplo, sus papás les pueden regalar una muñeca cokechi si llegan a visitar Japón a ustedes, ustedes, cuando ustedes sean grandes a otras personas. ¿Ok? Muy bien. Esas muñecas están muy bonitas. ¿Y qué creen? Hoy vamos a hacer unas aquí. Obvio, las vamos a hacer de nuestro libro. Recuerden que estamos trabajando en el bloque número 5. Y nos vamos a ir a la página número 3 de color morado. ¿Ok? Ya que estén en la página número 3 de color morado, aquí está. Aquí dice muñecas cokechi. Estas muñecas, como les platiqué, son muy tradicionales en Japón. Todos los turistas que van a Japón compran para regalarles a sus seres queridos. En esta ocasión, nosotros vamos a hacer estas muñecas cokechi para nuestros deditos. Hasta podemos jugar con ellos, presentárselos a mamá, papá, nuestros hermanitos y jugar con nuestros deditos. ¿Ok? Ok. Para esta actividad, vamos a utilizar tijeras y vamos a utilizar pegamento. ¿Ok? Ok, pegamento. Deben de tener mucho cuidado con las tijeras que utilizan porque nos podemos cortar. Y tenemos que trazar la línea. Aquí en nuestro libro vienen unas tijeritas. Recuerden que cuando están las tijeritas, tenemos que cortar hacia arriba con mucho cuidado. Yo lo voy a hacer con ustedes. Con mucho cuidado de no cortarnos o no cortar la hoja de abajo. Tenemos que darnos cuenta que solamente es una hoja. Ya que desocupamos nuestro libro, lo vamos a cerrar y lo vamos a colocar en otra parte donde no nos estorbe. Ya que tenemos esto, no es necesario escribir nuestro nombre porque esto se va a recortar y se va a tirar a la basura. Así que solamente lo vamos a recortar por la línea. Escuchen las instrucciones que nos dice el libro. Observa las imágenes y comenta con tus compañeros acerca de las muñecas coquechi. Recorta las figuras por la línea punteada y pégalas por la pestaña. Ahorita les voy a explicar cuál es la pestaña. Y vamos a observar en estas muñecas coquechi. ¿Son puras muñecas niñas? No, aquí también tenemos niños, niños, niñas de diferentes. Están peinados diferentes, llevan diferente ropa. Muy bien, tenemos que observar súper bien para cuando nos pregunten nuestros papás o nuestros hermanitos qué son estos que vamos a hacer, les digamos, ¿ok? Vamos a recortar rapidito, con mucho cuidado por la línea punteada, recuerden. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y la última. Cuatro. Cinco. Muy bien. Ya que tenemos las cinco muñecas coquechi recortadas, las vamos a observar. Aquí tiene recto y aquí tiene una pestañita. Esta pestañita es la que vamos a pegar así en la parte de atrás. Tenemos que ver nuestros deditos. Va a ser como un guantecito para nuestros deditos, ¿ok? Lo voy a pegar y se los voy a mostrar. Lo tienen que medir porque como ustedes tienen sus deditos más pequeñitos que los míos, lo tienen que pegar un poquito más adentro la pestañita para que no se les vayan a ir para abajo. Ya que le echaron goma, lo vamos a pegar. Voy a pegar. Miren. ¿Ya vieron? Es mi primer muñeco coquechi. Tienen que tener cuidado de no perder las piezas. Tienen que ser cinco. Recuerden, la basura la ponemos de otro lado y las muñecas del otro, ¿ok? Para no confundirnos y tirarlo a la basura, ¿ok? Tienen que tener cuidado de no perder las piezas. Tienen que tener cuidado de no perder las piezas. Tienen que tener cuidado de no perder las piezas. Listo. Ya están mis muñecos coquechi. Ya que estén listos, los voy a dejar secando un poquito para que no se me vayan a despegar. Voy a guardar mis cosas en orden. Tienen en nuestro lugar y los voy a dejar aquí secando. Ok. Como les comentaba, estas muñecas coquechi tienen muchos años que los hicieron. Las primeras muñecas coquechi fueron en 1804. Imagínense cuántos años que pasaron porque estamos en el 2020, hace muchísimos años, pero han seguido haciéndose por los artesanos en Japón, ¿ok? Muy bien. Ya que terminamos nuestras muñecas y las estamos dejando secar, ahora sí, vamos a realizar otra actividad. Esta actividad que vamos a realizar es muy importante porque, como dijimos, hoy es viernes 8. El día de las mamás es el día 10 de mayo. O sea, cuántos números faltan para llegar al 10. Si tenemos 8, ¿cuántos faltan? Estamos aquí y aquí es el 10. ¿Cuántos días faltan para llegar al 10? Dos. Muy bien. Uno, dos. Dos días. Entonces, para llegar al número 10, faltan dos días. Hoy es viernes, sábado, domingo. El día domingo es el día de las madres. Ese día tienen que festejar con mamá en casita, tienen que apapacharla mucho, quererla mucho, porque ellas son las que los cuidan y los aman y los quieren siempre, ¿ok? Los apoyan en sus tareas. Entonces, ese día es momento de ustedes consentir a mamá en casita. Le pueden dar un masajito, se pueden poner a bailar con ella, le pueden pedir a papá que les ayude a cocinarle algo rico o también le pueden cocinar algo a su abuelita porque ella también es mamá, su tía, a quien ustedes quieran, a todas las mamás, ¿ok? Pero, les voy a enseñar algo que ustedes le van a hacer a mamita o a su abuelita, a quien ustedes quieran hacérselo. Miren aquí. Esta hoja yo se las mandé a papás. Esta la tenían que imprimir, pero yo la imprimí en hoja de color porque no tenía hoja blanca, pero yo se me ocurrió una idea. Los niños o niñas que no tengan esta hoja, mamá les puede ayudar a dibujar la maceta. ¿Por qué? ¿Qué creen? Ustedes pueden usar su manita con pintura y hacer esto. Esta me ayudó a hacerla mi primito. Esta es la manita de mi primo pequeño. Tiene ocho años y miren, esa es su manita. La de ustedes va a quedar más pequeñita, pero está bien. Puede ser del color que ustedes gusten o si no quieren usar pintura, pueden dibujar su manita, poner su mano y dibujarla con un lápiz y la pueden colorear con crayolas, diamantina, con lo que ustedes quieran porque esto es un regalo especial para mamá, para abuelita, para la tía, para quien ustedes quieran. Si quieren hacer una, dos, tres, las que quieran, lo pueden hacer. Les voy a explicar cómo lo vamos a realizar, ¿ok? Muy bien. Vamos, voy a hacer esta. Vamos a recortar con mucho cuidado la maceta y las flores. Listo. Tenemos recortado todos los materiales de este primer ejemplo. Recuerden que a mí me encanta el color amarillo. Yo por eso lo hice en color amarillo, pero ustedes las pueden colorear con alguna otra crayola. Esta sí la voy a colorear y le podemos poner diamantina, lo que ustedes quieran. Ok. Para esto van a ocupar una hoja. Pueden colorear una hoja de color verde o si tienen una hoja verde lo pueden utilizar o si tienen papel china verde y una hoja lo pueden pegar como ustedes gusten. Recuerden que la hoja tiene sus... Recuerden que las flores tienen sus partes y necesitamos un tallo y unas hojas para esta maceta. Ahora vamos a agarrar nuestra hoja y vamos a recortar un tallo y vamos a dibujar unas hojas. Ustedes pueden dibujar las hojas, ¿ok? Yo sé que ustedes pueden dibujar cosas muy bonitas, así que ustedes lo pueden hacer. Yo por eso no las incluí en la maceta, ¿ok? Ahora es el momento de armarla. Rápidamente vamos a colocar nuestro tallo, lo vamos a pegar con goma. Vamos a poner goma en nuestra hoja. Esta va a ser el medio de nuestra flor. Miren. Y al final vamos a colocar las florecitas en nuestros deditos. Y así va a quedar. Obviamente yo aún no la termino. Yo quiero poner algunos detalles de diamantina o algunas lentejuelas. O ahorita voy a ver qué tengo por ahí, ¿ok? Es un ejemplo. Yo quiero poner un mensaje en esta maceta. Espero que ustedes también los pongan. Se los voy a escribir aquí arriba para que ustedes lo puedan copiar y escribir. Va a decir, te amo, ¿ok? Lo voy a poner con plumón. Porque yo amo muchísimo a mi mamá. Yo sé que ustedes también lo hacen. Listo. Te amo. Pueden escribir mamá, abuelita o lo que ustedes quieran, ¿ok? Miren. Y ahorita les voy a dejar una foto cómo va a quedar terminado este. Para este les voy a colorear las florecitas y voy a hacer un poquito diferente esto. Se los voy a dejar también aquí para que vean los dos ejemplos de cómo me van a quedar. Obviamente yo quiero ver sus trabajos. Quiero que me muestren cuando se lo entreguen a mamá o a su abuelita. Si lo hacen en estos días. Si están con ustedes en casita. Si no, no hay problema. Si pueden enviarme una foto de cómo les quedó. Y se lo están entregando a mamá mucho mejor. Porque yo quiero ver la cara de sorprendida de sus mamis al recibir su regalo tan bonito. Que van a hacer con tanto amor. Recuerden que lo tienen que hacer súper bonito. Ustedes son súper creativos. Y además de un te amo, le pueden poner lo que ustedes quieran. Pueden pedir ayuda para que lo hagan, ¿ok? El día de hoy es todo lo que vamos a trabajar en clase. Les voy a explicar la tarea para el fin de semana. Es súper poquito. Solamente son dos páginas. Así que les voy a explicar. Voy a dejar esto aquí a un ladito. Y van a agarrar su libro, el 5, en la página número 2 de color morado. Listo. Aquí está. Esta es una obra de arte que se llama La gran ola de Canajagua. Y fue hecha en 1760. Fue hace muchísimos años. Esta es una ola gigantesca que ustedes la van a tener que colorear. Ustedes ya saben estas actividades cómo se hacen. Tiene números. Muy bien. Tiene números. Y cada número nos va a ir diciendo qué color debemos de colorear, ¿ok? Por ejemplo, el número 1 es color carne o beige. El número 2 es azul. El 3, ¿qué número es? Victoria, ¿qué número es el 3? Muy bien. Es color azul marino. El número 4, a ver. Gilda, ¿qué color es el número 4? Muy bien. Es color café. Y el número 5, Adriana. Muy bien. Es color gris. Excelente. Esos colores ustedes los van a colorear aquí, ¿ok? Recuerden que deben de escribir su nombre completo porque solamente van a ser dos tareas. Muy bien. Y la fecha. Ahora nos vamos a ir a la página número 2 de color azul. Nos vamos a ir. Recuerden que el color azul está aquí. A la página número 2, color azul, se llama Yo solo puedo. Esto es algo súper rápido que ustedes van a hacer. Súper, súper rápido. Así. Van a tardar más en escribir su nombre completo. Recuerden que si ustedes ya escriben dos nombres, ya se tienen que ir por el tercero o por el cuarto. Ustedes ya se van a ir a tercero de preescolar. Ya son unos niños grandes y ustedes lo pueden hacer solitos con ayuda de la tarjeta que les envíe, ¿ok? Muy bien. Les voy a leer las instrucciones. Dice, esta tablita tiene aquí unos niños que están haciendo su tarea, como ustedes lo van a hacer ahorita. Tiene una niña que se está cambiando y tiene a otra niña que está comiendo solita. Y aquí dice Yo solo o con ayuda. Si ustedes pueden hacerlo solo, tienen que agarrar una carita feliz de las pegatinas y colocarla en el recuadro donde dice Yo solo. Y si necesitan ayuda de mamá, papá o quienes ayude, lo ponen acá, ¿ok? Ya que terminen, ya terminaron. Muy bien. El día de hoy se fue súper rapidísimo. Espero se encuentren súper bien en casita. Recuerden que es momento de apapachar a mamá, consentirla, darle masajitos, darle muchos besitos, abrazarla. Y nos vemos el día lunes aquí con más videos divertidos. Los quiero muchísimo, los extraño, les mando muchísimos besos, ¿ok? Bye, bye.